Mi nombre es José Moya Farrandiz, soy el director de negocio de 3D dentro del grupo. Concretamente mi intención es dar unas nociones básicas de lo que es fabricación digital, de lo que es fabricación aditiva. Vengo en representación del grupo Solitium. Somos un grupo nacional orientado inicialmente en todo lo que son sistemas ofimáticos y sistemas de printing, pero reconvertidos de hace dos años en productos también de sector de fabricación aditiva. Somos un grupo nacional potente, con diferentes tipos de servicios, ofimática, informática, pero somos una empresa de servicios. Nuestra intención es tener un interlocutor dentro de la empresa y ese propio interlocutor nos solucione diferentes aspectos de nuestro día a día, como no, impresión 3D. Lo que decía, tenemos oficinas propias, servicio técnico directo en prácticamente todo el territorio nacional. La transformación digital no es algo nuevo, y más en 3D, es algo que ya hemos vivido y vivimos en inicio de los 90 con la transformación digital a nivel de informática y a nivel de soluciones de impresión 2D y arrancamos prácticamente hace 5 o 6 años con lo que es fabricación tridimensional. El primer escollo que nos encontramos cuando hablamos de fabricación 3D o, en concreto, fabricación digital, es la obtención del modelo. Si yo trabajo de forma analógica, ahora mismo trabajo en piezas, las inyecto, pero tengo piezas, no tengo otra cosa, lo que necesito es plantearme el obtener esas piezas en digital, o sea, tener una biblioteca y un repositorio de todas esas piezas en digital. Para ello, en base a las necesidades, fabricaré. Ya no tengo que fabricar, porque miles de unidades. Puedo fabricar las unidades que necesito para ese momento en concreto. Concretamente, tenemos un servicio de digitalización mediante croquis, planos, etc., o servicios de digitalización mediante pieza física. Y a la vez, también, la posibilidad de servicios de ingeniería más avanzados. Hay empresas que ya saben lo que es trabajar en digital, pero no lo que son diseños topológicos, optimización para aditiva, diferentes soluciones que podemos ofrecer. Una vez ya hemos pasado el escollo de la obtención del modelo, simplifica mucho la fabricación digital, porque ya no dependo de CNC, eso dependo de moldes, sino dependo de validar el modelo, el software hace un slice, se imprime y se hace un posprocesado. No hay una máquina para todo. No hay una máquina de 3D que nos valga para todo. Actualmente, hay decenas de tecnologías. Decenas de tecnologías. Y cada una te va a obtener un tipo de pieza con unas propiedades mecánicas, con unas necesidades diferentes. Pero, al fin y al cabo, lo podemos reducir, y hablando en naif, hablando en lleno, en 3 tecnologías. La tecnología de filamento, que es la que habéis visto por televisión y todo el mundo ya conoce. La tecnología de resina, es una resina líquida, ahora veremos cómo es. Y para piezas de altísimo detalle, de la micra, y tecnologías en polvo. Polvo, que sea una fusión o sea un sinterizado, polvo que se fusiona y obtenemos una pieza final. Es la única tecnología que nos permite imprimir piezas para el mercado. Concretamente, ¿qué es la impresión en filamento? El filamento puede ser monofilamento, eso quiere decir que voy imprimiendo con un solo filamento, un solo extrusor, voy depositando capa a capa el material y voy construyendo el objeto. Me permite obtener objetos montados directamente de máquina. En caso de que las filas sean muy complejas, como a su vez genera soportes, existen equipos que tienen dos extrusores. Eso me permite, como ahora veremos, imprimir un soporte con un material diferente, que en este caso es un soporte licuable. Eso quiere decir que cuando yo esa pieza la meta en agua, el soporte se diluirá y obtendré la pieza que yo quiera. Al tener también dos extrusores, puedo trabajar con dos materiales. Puedo imprimir un material flexible y uno rígido, obteniendo piezas conceptuales o prototipos previos semifuncionales. O materiales con carga. En este caso, por ejemplo, un filamento con carga de bronce. Y, mediante un proceso de lijado, un proceso de tratamiento posterior, tener una pieza viable para una feria. O para un modelo conceptual funcional. Es una tecnología fácil de adquisición, es relativamente económica. El material es económico y es muy fácil integrarla. También estamos hablando de que trabajamos con materiales técnicos. Ya, ABS, polipropilenos, Ultems, PIC, dependiendo del sector. En este sentido, dentro del grupo, nosotros comercializamos dos tipos de equipos. Equipos de gama de escritorio o equipos para oficina técnica. Y equipos industriales. Equipos ya orientados tanto a producción como a piezas grandes. Lo que estamos haciendo es segmentar un poco las necesidades del cliente. Ya sea oficina técnica o planta de producción. En este sentido, ¿dónde estamos situando máquinas? ¿Dónde inventemos? ¿Dónde el cliente? ¿Qué es lo que nos pide? Primero, esta tecnología va orientada a modelos de estudio. Prototipos, estudios dimensionales, agilizar el tiempo de respuesta. Sobre todo, utillaje. Todo lo que es el utillaje de planta, cada vez se hace más en este tipo de tecnologías. Porque es una tecnología más liviana, se puede mover, se puede transportar, galgas de control. Y si tengo un material con el que fabrico las piezas, pero a mí esto no se puede imprimir, ¿cómo lo puedo adaptar? Yo hago piezas de fibra de carbono. Pues yo me puedo imprimir los moldes interiores y hacer la pieza en fibra de carbono final, recubriéndolo. O yo hago chapa plegada. Y hago chapa plegada a mí el plástico que me interesa. Puedo hacerme las cunas en Ultem y hacer una preserie o ciclos más cortos sin tener que invertir en hacer cunas de acero, por ejemplo. Y de un día para otro, no en meses. Tanto en temas de restauración como en temas de hacer pequeñas clientes, por ejemplo, pequeñas líneas de marketing o estudio de mercado. Resina. La resina incide un láser en una resina que es fotocurable, quiere decir que se endurece con la luz. ¿De acuerdo? Entonces, capa a capa, el láser va dibujando las diferentes capas. Y se van consolidando, se van fusionando esas capas, se van solidificando. Va construyendo el objeto y lo que obtengo es un objeto de resinas. ¿El problema de las resinas? Bueno, son semifuncionales, nos permiten una prefabricación, pero lo bueno, que trabajamos en micras. Eso quiere decir que, tanto ya sea rígida, elástica, calcinable para el sector de la minería, sector dental, para alta temperatura, altas resistencias, vulcanizables, son resinas muy adaptadas a lo que podría ser una producción industrial. En este sentido, también tenemos productos que están orientados a nivel de auditorio, a nivel de oficina técnica y productos a nivel industrial, más bien buscando una automatización. Sobre todo el sector dental es muy proclive a generar unos volúmenes importantes. Entonces, cuando tú ya tienes 10, 15 máquinas en serie, pues necesitas una persona dedicada prácticamente para que las controle. Esto nos permite automatizar esos sistemas. ¿Dónde lo empleamos? ¿O dónde se nos requiere? Pues en modelos de estudio. Modelos de estudio de micra. Productos de consumo, fase prototipo, previos a una inyección o previos a un molde. ¿De acuerdo? Para validar que lo que estamos haciendo está bien. Todo el sector dental y audífonos. Tanto para modelos de estudio como imprimir ya directamente guías quirúrgicas, guías, taladros o audífonos, piezas finales. Y joyería y fornituras. Todo lo que son herrajes, zamac, inyección, resinas de alta temperatura, que lo que me permite hacer es pequeñas series o medianas series de colada en plata, colada en zamac, colada en lo que yo necesitara. Y como no, útiles de fabricación. Si yo tengo una resina o yo utilizo una silicona muy particular, esa silicona muy probablemente no sea imprimible, pero me puedo imprimir el molde para inyectar esa silicona y obtener las piezas finales en el material final. O, esto es un caso, yo trabajo la piel y a mí esto que me interesa, yo hago moñuelas de caballo, pues estampas de proformas, todo eso se puede hacer preindustrial, y de una noche a la mañana, personalizado. Polvo fusionado. Os voy a explicar un poco por encima lo que es la tecnología de HP, que es una tecnología disruptiva en base al polvo, pero no deja de ser que yo, en vez de poner un filamento, en vez de poner una resina, yo pongo una capa de polvo. En este caso es nylon. Al que yo, mediante un cabezal, le inyecto unos agentes. Y una barrera de calor hace que esos agentes se fundan y me conformen la pieza. Para entenderlo, yo creo que mejor el vídeo. Aquí estamos hablando de que son piezas funcionales para obtener piezas finales en las que estamos en una precisión de décima. A nivel de materiales, estamos ya hablando de poliamidas 12, poliamidas nylons, ya sean con carga o poliamidas 11, incluso un poquito más elásticas. E incluso TPE o polipropileno para aplicaciones finales de diferentes piezas. Como vemos, al fin y al cabo, es un carro que inyecta un agente, una capa, pinta esa capa y le aplica cabezal. Otro carro, voy a poner otra capa de 80 micras de polvo, y ante la tecnología de los cabezales, capa a capa, se va construyendo la pieza dentro de la cubeta. Tened en cuenta que estamos hablando de cubetas, de volúmenes. No estamos hablando de una plataforma donde yo iré encima de esa plataforma con unos soportes, sino todas las piezas que me quepan indistintamente de la forma y la geometría en un volumen de 40 por 40 por 30 aproximadamente. Aplicamos la capa de polvo, ponemos el agente fusor, un agente de detalle que lo que permite es parar la fusión y obtener un alto nivel de detalle de la pieza, y una aplicación de calor. Una aplicación de calor, como el agente fusor tiene un tinto de calor, absorbe mayor temperatura y funde el material. Capa a capa, construye el objeto. No obstante, la máquina también tiene unos sensores térmicos que parametrizan, controlan toda la temperatura de la cubeta. Pudiendo saber, pudiendo modular la diferencia de temperatura dentro de la cubeta para que así la fusión sea igual. De ahí que obtengamos las diferentes piezas dentro de la cubeta. Como os digo, son piezas funcionales. Respecto a producción, es la única tecnología que nos permite competir con lo que es la fabricación de mecanizado o la fabricación de inyección de plásticos. ¿Por qué? Porque es una tecnología 10 veces más rápida que las tecnologías actuales de fabricación. Eso me permite que piñones, como el que estáis viendo, pueda perfectamente fabricar unos 2.000 al día, sirviéndolos al día siguiente, sin invertir en molde y sin invertir, hacer gran inversión. Al fin y al cabo, el proceso de fabricación no deja de ser un tinte. Eso es tiempo real. Tinte, capa de polvo, tinte, fusión, capa de polvo. Tened en cuenta que respecto al resto de tecnologías que eran de punto, tecnologías basadas en el punto, o sea, yo tengo más piezas y el láser o el cabezal tiene que pasar por todas las piezas para poder dibujar esa capa, aquí es un barrido. Indistintamente de la geometría o de la cantidad de piezas que yo ponga, cada pasada son 8 segundos. El equipo en cuestión se enmarca en tres elementos. La solución completa es la impresora, la estación de procesado y el carro. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que a la hora de fabricar el procedimiento es el siguiente. La solución completa, impresora, estación de procesado y el carro. Inicialmente lo que hago es cargar el carro vacío dentro de la estación de procesado. ¿Vale? Empaqueto todas las piezas dentro del software. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero construir. De ahí lo mando a la processing station, la estación de procesado. Cargo el carro y la estación de procesado de forma automática se encarga de cargar el material en el carro, el material que yo voy a utilizar. Tened en cuenta que el 100% del material es reutilizable. De una puesta a la otra. El 100% del material que yo no utilizo en la siguiente puesta lo puedo utilizar. Siempre y cuando la siguiente puesta tenga una relación de 80-20. 80 polvo usado, 20 polvo fresco. ¿De acuerdo? Una vez yo lo utilizo, saco el carro, lo meto en la impresora, imprime y ahí en la prestación de procesado vuelve a enfriar. Eso hace que si tengo dos carros puedo simultanear la producción y que prácticamente en un día puedo duplicar la producción de lo que estoy construyendo. Una vez se ha enfriado, la máquina también de forma automática aspira el material y lo mete en el tanque de reciclado para la siguiente puesta. Esto que a lo mejor os puede resultar relativamente fácil actualmente es el sinterizador láser que es mediante un láser y ya os digo que la carga y descarga es manual. La limpieza es manual. ¿Vale? Todo esto es más disruptivo de lo que puede parecer. Actualmente ahora tenemos la solución 4200 que está aproximadamente entre unas 6 cubetas a la semana. La solución 3200 entre 4 o 5 cubetas a la semana y la 4200 6 cubetas a la semana. A la décima aproximadamente. ¿Vale? En ajustes finos llegas a la décima. No obstante, ya te digo, el expertise o la experiencia del cliente hace que incluso se salten los parámetros que en ficha pone. ¿Vale? En este sentido teníamos los equipos de producción y ahora a partir del mes que viene ya empezamos a comercializar los equipos de prototipado. Prototipado con la misma tecnología con un nivel de adquisición menor sin necesidad de un coste crítico y dentro de estos equipos pequeños que ya irá todo automatizado carga, descarga y enfriado en el mismo equipo tiene el plus de que vamos a poder integrar el color. Eso quiere decir que voy a poder imprimir piezas en todo color funcionales. Eso actualmente en lo que es fabricación aditiva no hay máquina que genere una alternativa. Son máquinas que generan piezas totalmente funcionales. En este sentido van a haber dos tamaños de equipos un tamaño un poco más pequeño y un poco más grande a monocromo y otros dos tamaños un poquito más pequeño y un poco más grande a full color. Podremos integrar el color en nuestras reproducciones de preoperatorios por ejemplo por hacer un estudio vamos a poder integrar QR dentro de las piezas a la hora de fabricarlas. Las plantillas de posicionado vamos a poder añadirles información al operario de planta desde tanto de seguridad como a cómo se tienen que situar las piezas. Productos de consumo como carcasas directas en color directamente de máquina a la caja sin pasar por inyección plástico y a demanda. Si necesito cinco imprimo cinco. En este sentido ya tenemos lo que son los equipos grandes 3200 4200 y 42110 y aparece todo lo que es la gama pequeña o la gama más bien orientada a prototipar no obstante siempre está la duda y los materiales HP ha tenido una estrategia diferenciadora respecto al resto que es que él no fabrica los materiales de su equipo lo que va a hacer lo que ha hecho ha sido una plataforma libre donde los grandes químicos se han asociado a ella para desarrollar el material y meterlo en el mercado aquí hay una barrera clara que es la función del consumible si eso conseguimos que se baje esta tecnología va a ser más accesible a todo el mundo de ahí que también la carrera de materiales sean los propios químicos lo que la modulen y no tenga yo que irme centrado a solamente un producto como antes decía dos equipos un equipo más bien de escritorio más bien orientado de la oficina y un equipo industrial ya pero es que yo trabajo en metal yo a mí esto del plástico no me va esto es un pequeño caso de ejemplo de la propia HP cuando aplica su medicina actual en la actualidad tiene un carro de un plotter de impresión 2D que hacen una pieza en aluminio esa pieza es 365 gramos con 62 euros de coste ellos mismos pensaron ya que hemos desarrollado esto es más el propio equipo ya tiene 62 piezas impresas en el propio interior y no es un tema marketiniano sino es un tema de que a nivel de rentabilidad esas piezas salen más rentables imprimirlas en la propia máquina que hacer una inyección para esas piezas les permitió esto cambiar a nivel de conceptuar la pieza de la funcionalidad aligerar la pieza y al final reducir la pieza a un coste de 5,9 euros o dólares y un peso de 43 gramos en vez de los 355 gramos que estaba trabajando tened en cuenta que esto es un carro de traslación al reducir casi 300 gramos el peso la vida de las correas aumenta la dimensión de los motores se reduce mi producto es más competitivo y mejor respecto al resto en este sentido aplicaciones directas piezas finales podemos imprimir directamente piezas finales sin necesidad de molde sin necesidad de una tirada mínima utillaje industrial funcional para planta cunas de montaje galgas de control un ejemplo es Sactubi una empresa italiana que hace moldazas para doblado de tubos doblado de tubo de acero y galgas de control este tipo de utillaje antes se hacía en aluminio y para moverlo necesitaban un puente grúa con lo cual durante la mañana tenían que parar traer un puente grúa sacar el utillaje esto ahora mismo lo manejan dos operarios son simplemente galgas de control de tubo por ejemplo la importancia del peso garras automatización esto mismo en aluminio necesitaríamos un cuca mientras que aquí con un universal robotis lo podemos mover ¿por qué? porque le estamos quitando perfectamente 5 o 8 kilos de pieza solamente con el manipulador manipulador que va es neumático esto reduce mucho la necesidad de automatización en las plantas neumática sector de automoción para hand toolings preseries personalización o posicionadores dentro de planta todo el tema de recambios o suelicencia esto no se ve todavía pero el futuro y en Estados Unidos lo están viendo es que el fabricante que fabrica lavadoras deje de fabricar las piezas de las lavadoras y sea el recambista el que lo fabrique porque lo que voy a hacer va a ser habilitarle al recambista una base de datos que pagará por ella para que se baje y se descarguen los componentes que él necesite él imprimirá hoy lo que tiene que montar mañana sin necesidad de logística deslocalización y stocks ficeps es otro cliente nuestro y es otro de los sectores ficeps hace plantas de pintura automática mediante manipuladores de cabinas de pintura ¿vale? mediante manipuladores que claro mediante la tecnología HP le permite aligerar eso reducir los consumos de los motores mucho más activo respecto al resto tened en cuenta que son máquinas de 200 metros de largo ¿vale? con lo cual la dimensión de los motores y el consumo eléctrico es elevado PUSY es otra empresa de actuadores neumáticos para soluciones neumáticas podemos imprimir huecos aditiva es polvo al fin y al cabo el polvo lo aspiro y lo quito dejo la oquedad con lo cual puedo hacer sistemas neumáticos sin necesidad de pensar en cómo lo vamos a inyectar carcasas y todo lo que son productos de consumo eso mediante ahora ya con la poliamida 12 con carga se consiguen ya prestaciones incluso para carcasas electrónicas con mayor punto de temperatura medicina tanto casos de estudio como temas de protésica extracorporal plantillas ortopédicas son individuales cada cliente necesita unas diferentes y hoy ese tipo de individualización puedo fabricar una y a coste estos son unos cascos de neonatos cascos para las deformaciones craneales cada niño necesita uno diferente esto nos lo permite hacer casos de estudio y protésica como no productos de consumo porque porque me acceso me accedo al time to market a reducir ese acceso al mercado puedo pensar hoy un producto y a final de la semana directamente tenerlo en el mercado reducir los tiempos de respuesta y añadir la personalización esto es uno de los también clientes que ha comprado el equipo y precisamente para imprimir pisos para imprimir suelas suelas de tacones de pues en este caso tribu urbana en el que el sector del calzado tiene una idiosincrasia que para hacer los calzados necesito desde el número 30 hasta el número 47 un molde por número de izquierdas y de derechas con lo cual si quiero que sacar un producto al mercado tengo que estar muy seguro de que el mercado lo va a comprar de esta forma yo fabrico conforme necesito que tengo un pedido de Japón pues imprimo dos de qué número me da igual del 37 no tengo que parar una inyección ni hacer una tirada mínima ni un stock le ha permitido digitalizar la fabricación y como no productos de alta personalización en este caso Look Real es otro cliente nuestro que vende muñecas personalizadas eso quiere decir que le hago un par de fotos al niño le mando las fotos y ellos ya adaptan la geometría y por un coste moderado que eso es el problema que tenía antes sí que había muñecas personalizadas pero a unos costes elevadísimos ahora no ahora yo puedo hacerlo pues por menos de 100 euros puedo tener una muñeca personalizada no hay audio así que bueno pero para que lo entendamos al fin y al cabo lo que hacen es coger a nivel digital las imágenes de la niña mediante la fase de diseño modelan la cabeza la cara de la niña para que se asemeje y se imprime una vez se imprime todo el resto es igual ¿vale? tanto tanto lo que es el cuerpo y demás todo funciona de la misma forma únicamente que en la fabricación digital nos permite imprimir diferentes cabezas diferentes geometrías cada una de un cliente en de un día para otro bueno sin más a cabo al fin y al cabo tenemos equipos tanto de oficina técnica como de producción en las tres principales tecnologías filamento resina y polvo y como resumen cuatro puntos que son claves geometrías casi imposibles puedo hacer reducir el acceso al mercado alta personalización a costes moderados ausencia de stock fabrico ad hoc reducción sustancial de pesos aligerados optimizaciones y deslocalización ya no tengo que mandar el producto a China para que me sea rentable puedo fabricarlo aquí y encima el diseño me lo quedo de puertas para adentro no lo mando a China y muchas más mejoras que son implementables pues muchísimas gracias y espero que os haya clarificado un poco de que va esto muchas gracias aplausos gracias a todos